Buenas tardes, aquí estamos para presentarles un nuevo espectáculo de teatro show se titula Recuerdos Calientes basado en una canción de José Luis Perales no es convencional, no es teatro convencional, sino es un espectáculo show y bueno, le voy a pasar la palabra a mis compañeros Bueno, es un show muy divertido y es para toda la familia, así que agradecidos de que vengan Bueno, como dice mi compañero, por supuesto los invitamos a todos las entradas ya están en venta y están en venta también en Frappé en dirección Profesor Monte 18, así que lo esperamos a todos porque lo van a pasar muy divertido Sí, sí, como dice acá mi compañera, prepárense que hay una profesora muy, pero muy acosadora así que los esperamos a todos que lo van a pasar muy lindo Y aquí los nuevos integrantes Bueno, como dijo César, nosotros dos somos nuevos integrantes de este año de Teatro Salto y nada, muy contenta por mis compañeros y todo y bueno, esperamos que vengan Bueno, yo voy a agregar que es un show con mucha música y mucho humor que no se van a arrepentir, vengan que la van a pasar muy bien Recordamos la fecha, sábado 19, domingo 20, 20, 30 horas y las entradas tienen un valor de 100 pesos, así que los esperamos y van a pasar un momento estupendo, eso creemos o por lo menos le vamos a poner el alma para que todo salga maravillosamente bien El alma, el cuerpo, el espíritu, todo, 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 le ponemos todo Toda la garra, vamos Teatrero Vamos, arriba Teatrero, muchas gracias, hasta, los esperamos, hasta pronto